Sandra Bres, profesora del lenguaje de señas, nos cuenta las actividades que realiza en los establecimientos primarios. Sí, actividades con amor, acá estamos, un nuevo año, 2018, también con más escuelas, sumando todos los años una escuela más. Bien, una actividad que empezaste hace mucho tiempo, la estás desarrollando en todos los establecimientos, hoy con un poquitito de inconveniente, por lo que todos sabemos en los establecimientos escolares, pero seguís vos con tu trabajo. Continuamos y siempre nos vamos adaptando a la situación, como las escuelas a mí, nosotros a las escuelas, en las tardes está la señora Mónica Bordón, que es una persona hipoacústica, sorda, y todas las escuelas que voy yo en la mañana, va ella en la tarde. Bien, hasta ahora están trabajando en forma normal, ¿tenés alguna actividad prevista para este 25 de mayo? Para este 25 precisamente no, porque justamente con la falta de actividad nos vamos adaptando a la situación, pero los nenes están trabajando con muchos temas que tienen que ver con la lengua de señas, que son las herramientas de la lengua de señas, como configuraciones, el abecedario, ya saben su nombre, saben los derechos de los niños. Algo que ustedes vienen trabajando desde hace mucho tiempo, ¿se va innovando todo lo que es lengua de señas en lo que es el aprendizaje? La lengua de señas es una lengua viva, y como toda lengua, se va actualizando. Hay señas que quedan en desuso, entonces por allí vamos diciendo, la letra B se hace de una manera, ahora se hace de otra, la letra H se hace de una manera, ahora se hace de otra. También vamos innovando en los contenidos. Bueno, ahora estás en una secretaría que corresponde a planeamiento e infraestructura de la Municipalidad de Cutralco. Sí, desde allí salgo a las escuelas y me dan todos los elementos que yo necesito para trabajar en las aulas, con los chicos, todo lo que es fotocopia, materiales, todo, tengo un apoyo de mis compañeros, de mis jefes, realmente un placer y me siento muy feliz de poder continuar con el proyecto. Bárbaro. ¿En qué escuela estás dando y qué grados das? Como siempre estamos en los quintos grados y estamos en la escuela 119, 152, 172, 292, no me quiero olvidar de ninguna. ¿Sumaste la 1 también ahora? Ahora estamos en el departamento de aplicación y sumamos la escuela integral número 1, que se encuentra en el barrio Pueblo Nuevo, sí, 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 gracias por la ayuda, en Pueblo Nuevo, y felizmente empezamos a trabajar señas y también a danzar. A los chicos en esto de la inclusión y la diversidad, estamos trabajando expresión corporal y trabajamos con danza folclórica. Mira vos, así que son varios números que tenés para mostrar, estás esperando armar un acontecimiento para poder hacerlo. Estamos en la previa, precisamente, preparando actividades, estimulando, divirtiéndonos, jugando y aprendiendo con mucho amor. Bien, todo este año va a ser así, cuando se reinicie el ciclo lectivo de forma normal, ya vas a volver a todos los establecimientos. Tal cual, activando, sí, con varios establecimientos, algunos tienen problemas de calefacción o distintas situaciones en los establecimientos, entonces, para todas las actividades tenemos que frenar un poquito. Pero no dejamos de mover las manos.